Muy buenas optimistas, bienvenidos a un nuevo vídeo Estaba aquí dando un paseíto de buena mañana Y digo, joder, llevo ya una semana que no he pasado por aquí Dije que iba a hacer un montón de vídeos No, ahora estoy liado porque dentro de nada va a salir la Vegan Winners Academy El 15 de enero, la semana que viene Es el proyecto de mi vida donde Miles de personas algún día estarán ahí encontrando su propósito Sacando su mejor versión sin hacer daño a nadie Empezamos desde abajo, empezamos desde poquito a poquito Pero se empieza por algún sitio Mirad, simplemente, no sé si pararme para que no esté ahí moviéndose la cámara todo el rato Mirad, dentro de no mucho tiempo Cuando Jack haya lanzado esto Voy a empezar a hacer una serie de vídeos aquí en Youtube En el que me voy a abrir en canal Les voy a contar diferentes cosas de mi vida Particularmente pues tema de drogas, tema de sexo, tema de... Bueno, pues todas esas cosas oscuras que he hecho a lo largo de mi vida Que bueno, pues en ese lado más oscuro que sí que os he contado Pero que hay mucho que sacar de ahí Hay que sacar experiencia Hay que sacar simplemente pues la oscuridad a la luz Para compartirla y para que me conozcáis Porque al final nosotros somos Somos quien somos Por todo lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida A veces bueno, otras veces no tan bueno Pero si tú tienes una actitud mental positiva Tú tienes el foco en lo positivo Todo aquello que has experimentado Es bueno para ti ¿Vale? Yo no podría estar haciendo esto que estoy haciendo ahora Si no hubiese pasado por todo aquello Evidentemente Tiendes a pensar Joder, si yo hubiese empezado mucho antes con todo esto ¿Dónde estaría ahora, no? Pues sí, puedo pensar eso Pero Si yo no hubiese pasado por todos los sitios donde he pasado ¿Quién sería ahora? No sería quien soy No sería la persona que os está hablando Y os está contando esto Está haciendo este vídeo Entonces Aquellas cosas que hemos pasado Nunca nos podemos arrepentir Todas con una buena Con un buen foco Tienen algún aprendizaje ¿Vale? Todo depende De nosotros De que sepamos verlo ¿Vale? Porque cada fracaso Tiene la semilla De una ventaja equivalente Pero es una semilla Una semilla que hay que regar Si no la riegas Eso no va O sea, va a ser un fracaso Si tú sabes regar esa semilla Sabes sacarle partido A aquello que ha ocurrido negativo en tu vida ¿Vale? Al final es tu historia Es tu marca personal Es tu vida Tienes que saber Utilizar las cosas positivas Que tiene cada Cada una de esas cosas que has experimentado Entonces nada Simplemente vengo para Para contaros tres conceptos Tres conceptos rápidos Porque quería hacer un vídeo Un vídeo Uno muy largo Del por qué En algunos momentos de mi vida He estado Joder Al final he sido una persona Que desde los 15 años He empezado a trabajar Una persona que Se ha dejado la vida Trabajando horas Y horas Joder Me voy a sentar Me cago en la puta Horas y horas Trabajando en la empresa Sin mirar nada O sea Que decir Si Mi padre Pues yo tenía un sueldo Y tal Y Hubiese ganado lo mismo Hubiese trabajado menos Hubiese trabajado más Pero yo le he sentido El negocio de la familia Y he luchado por ello siempre Y he trabajado muchísimo He pasado por todos los puestos De la empresa Y me he dejado la vida Me he dejado la vida Mis amigos lo saben Desde que tenía 15 años 16 años Que ya tenía mi moto Ellos estaban ahí Bebiendo en los bancos Y yo llegaba más tarde Porque venía de trabajar Venía con mi moto Y venía de trabajar Entonces es verdad Que el trabajo me hizo Desde muy temprano Sentar unas 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 bases ¿No? Pero también porque Al final es una persona ambiciosa Una persona que siempre quiere más 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 No se puede estar Quieta Siempre busca Experimentar más de la vida Entonces En cosas positivas es bueno Al final me llevo a estudiar O sea A trabajar Me llevo a estudiar Yo llegué a cursar ADE Hasta el tercer año Me llevo a querer competir A ganar en varias ocasiones A ser Pues La marca de suplementos Que vino en su momento A ser el primer atleta Que 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 sponsorizaban ¿No? Eh A encontrar a mi mujer Estuve Si A Marta Vamos Eh Estar con ella 8 años Hemos estado Casarme Tenerlo clarísimo Y a cuando me vino El propósito de los animales Saber que Que yo iba Que yo iba a ser quien yo soy Que yo no me dejo llevar por nadie Y Que iba a ser auténtico Y a lanzarme con ella a muerte Y hacerme Pues el primer atleta Fitness reconocido Aquí De En De habla hispana ¿No? Como vegano Pero joder Me ha llevado a muchas cosas también Eh Mi forma de ser Forma de ser que Que básicamente Siempre me he definido por tres puntos Soy una persona muy optimista Una persona muy decidida Cuando quiera algo va por ello Soy una persona muy ambiciosa Siempre quiere más Claro En ese lado negativo Al final Eh Pues me ha llevado desde pequeño Pues eso Pues a A A robar en tiendas Eh Compraba imanes con un amigo de De Alemania Y simplemente pues es que me gustaba Experimentar la adrenalina Eh Tuve un grupo de amigos Con el que hacíamos Ya me llamamos Locos Club Con el que hacíamos yacas A tirarme por 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 Cosas así Por ventanas Hostias Porque no tenía miedo ¿No? A empezar A drogarme muy pronto A tener sexo muy pronto Eh A ciclarme Vamos Con 18 años Ya me metí mi primera raya Con 19 me ciclé Y hoy con 18 también Eh Fui a una escena porno De una peli No porque fuese a ganar nada Sino porque Quería apoyarme a una tía Y a hacerlo ¿No? Fui con una careta Eh Y después Pues Eh Pues bueno Básicamente Lo que os quería transmitir Que no me quiero perder Del contexto De lo que quería decir Es que la diferencia Entre una cosa y otra ¡Ay! No puedo estar sentado La diferencia Ha sido el tener un propósito claro O no El ir a la deriva O el tener un propósito Y con esto ¿Por qué os lo quiero decir? Porque si quieres moverte Del lugar en el que estás Si quieres coger esa enero Energía Que no logras Para sacar tus Para ir a por tus objetivos Que te cuesta levantarte De lo como Que te cuesta ir a entrenar Porque te da pereza Es porque te falta Un porqué Te falta un motivo Un propósito Una fuerza mayor Por la que hacer las cosas ¿Vale? Y es lo que yo En mi academia Te voy a enseñar a encontrar No es una cosa Que se encuentre rápido Pero cuando te pones En el camino A ser tu mejor versión Lo vas a encontrar 100% Entonces básicamente Quiero deciros Que tenéis que buscar Vuestro propósito ¿Vuestro por qué? Un plan preciso Un propósito preciso Es aquello que te saca De la deriva Solo el 2% De la población Tiene un propósito preciso El resto Van a la deriva Luego hay una cosa Que se llama El ritmo hipnótico ¿Vale? ¿Esto qué es? Pues Al final Tienes una serie De pensamientos En tu vida Que se vuelven Tu pensamiento habitual Y te entras En un ritmo hipnótico Que es como Cuando ya conduces Sin pensar Pues igual La vida te lleva así Y lo único Que puede sacarte Del ritmo hipnótico Es tu propósito ¿Vale? Pero claro Cuando estás en el ritmo hipnótico No buscas el propósito Tiene que ser Algún estímulo Impactante Que te cause El decir Coño Y luego la voluntad La voluntad De decir Quiero esto Y lo voy a conseguir Y la fe De decir Voy a por ello ¿Vale? Y después El tiempo El tiempo Es lo que hace Que al final Todo se materialice Cuando estás un tiempo Yendo a por un propósito preciso Puede tardar más O puede tardar menos Pero si estás haciendo Los hábitos correctos Estás en una buena dirección Y estás creando Un ritmo hipnótico De pensamientos positivos Que te acercan a ello Y no un ritmo hipnótico Negativo Que te lleva a la deriva Que te lleva A estar con gente En celebraciones Y a cada vez Cada dos por tres Encontrar excusas Que te lleven A no hacer Lo que quieres hacer Pues Ahí está la diferencia Entre las personas Que consiguen Su éxito personal O no lo consiguen Me explayaré más Os contaré más cositas Sobre todo esto Os contaré más cositas También Sobre esos lados oscuros Quiero abrirme Quiero que me conozcáis Poco a poco Simplemente Pues eso Estoy centrado en eso Lleva una semana Sin pasar por aquí Y no quiero desconectar Quiero seguir presente Entonces digo Voy a encender un ratito La cámara Y os cuento esto Así que nada más Familia Optimistas Nos vemos en el próximo vídeo Mente positiva Ya sabéis Mucha mente positiva Que gana por dos